el presidente Adolfo López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica y adjudicar al Estado mexicano la electrificación del país. Y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. En una carta dirigida al pueblo de México, el presidente López Mateos advirtió lo que años más tarde con la reforma energética se convertiría en una realidad. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!